antes de que comience este vídeo ya sabes que tengo una página oficial en la cual puedes adquirir o conseguir diversos artículos extras para tu cuenta de gta como dinero coches exclusivos coches modeados coches armados coches con pegatinas etcétera vale sólo es cuestión de que entres te des una vuelta sino ya sabes me puedes preguntar directamente por instagram o facebook en la descripción están todos los links tanto de la tienda como facebook como de instagram todos los mensajes lo estoy contestando y asimismo puedes llegar a un acuerdo directamente conmigo sin usar de intermedio a la página así que comenzamos con el vídeo casi el tema de todos los días ha sido de cómo combatir a los try hard como combatir a los que andan en opresores en lo que sea así que me ha dado la tarea de investigar cuáles serían los mejores vehículos armados para combatir sobre todo el lado del proceso mk2 así que vamos a comenzar con el número uno yo sé que te va a interesar o vas a querer adquirir alguno de estos vehículos a una hora de suerte los hay un desigualdense a lo tengo que sentir el que es el apoco que se me tiene que es mí en fin y si fuera ¡Suscríbete al canal! Y bien, como vimos en el primer puesto, obviamente el como yo te esté presentando cada uno de los vehículos no significa que el primero sea mejor y el quinto sea peor, al contrario, simplemente yo los acomodea como fui grabando, así que en el primer lugar y en lo personal es uno de mis vehículos favoritos armados, viene siendo lo que es el APC, ya que este para mí representa tal cual lo que viene siendo un 4x4, ya que este vehículo te sube casi un 4x4. Cualquier montaña, cerro, lo que tú quieras, anda muy bien, tiene muy buena velocidad, o sea, es un vehículo muy rápido y como viste es un vehículo que se desenvuelve perfectamente en el agua, así que es todoterreno, puedes andar con él y aparte la batería de misiles que estás viendo tiene muy buena cadencia y muy buena precisión. Así mismo, como estás viendo, aguanta misiles de RPG, tú sabes que un misil de RPG hace el doble del daño o el triple de daño de lo que hace un misil de lo que es la opresor, por ejemplo, que los misiles de la opresor son muy fuertes, así que como estás viendo, está resistiendo misiles de RPG sin mencionar de que también se está incendiando, ¿vale? Eso es ahí algo que pasó, pero aguanta 8 misiles de RPG, que de verdad son demasiados. Ahora, si lo pones a combatir con una opresor MK2, como vas a ver, te va a aguantar un poco menos o un poco más, depende la distancia, pero lo importante de este vehículo es que aparte de que es muy rápido, este vehículo te avisa, suena una alarma antes de que se destruya, así que te va a dar un tiempo para que te puedas bajar, ¿vale? Así como la estás escuchando, te avisa perfectamente para que te puedas bajar del vehículo, así que en esta posición es el APC, ¿vale la pena tenerlo? Y bien, ahorita estamos viendo la Night Shark, esta camioneta de verdad también es muy buena, tiene algunas cadencias como eficiencias, el APC como bien sabemos, si es que no lo mencionas un momento, es un vehículo que puedes invitar a dos amigos más y cada uno de ellos puede controlar alguna arma, ¿vale? En esta puedes llevar tres amigos más, pero el único problema es de que lo único que puede hacer el piloto, además de manejar obviamente, es usar la metralleta que estamos viendo en este momento, que revienta bien, tarda sus segundos en reventar un coche normal, como lo estás viendo, pero es lo único que puedes hacer, no puedes usar otras armas, armas personales, ¿vale? Y como ves, vamos a hacerle la prueba de RPGs, aquí como ves, estamos disparando los RPGs para que veas cuántos son los que resisten, resiste bastante, en lo personal, si quieres que ninguno de una opresor te moleste, esta es la mejor opción, podrás ver que aquí te aguanta cinco misiles de RPG a una distancia corta, pero de verdad, un opresor no puede destruir esta camioneta porque se le van a acabar primero los 20 misiles de esa opresor y va a tener que ir a recargar su moto, bueno, su opresor y contrincante, y como sabes, ya ahorita ya no puedes devolver y volver a solicitar una moto porque ya te pide que te esperes tres minutos, así que, o se va a tener que alejar, va a tener que pedir su Terrorbyte para volver a cargarles, pero en ese tiempo tú ya habrás llegado a tu destino, así que es imposible que te destruya tu camioneta una opresora, aquí como ves, la persona que me estaba destruyendo sigue aventándome misiles, aún no puede destruirme la camioneta y nunca la va a destruir, o sea, un opresor tiene 20 misiles, y esta camioneta, si no me equivoco, te resiste 24 o 25 misiles, así que si te están atacando dos, pues ahí sí ya no puedes hacer mucho, pero puedes escapar perfectamente, ¿vale? Y como les comentaba, si tú la tienes en blindaje al tope, entonces ninguno de las personas que vayan en el interior van a poder lanzarse cuatros, pueden disparar sus armas, pero no pueden aventarse cuatros para tratar de destruir la sopresor u otros vehículos que te hayas encontrar en el camino, bueno, aquí como ves, a la persona ya se le acabaron los misiles, ya se quedó atrás, se bajó para volver a solicitar su opresor, así que en esta categoría gana perfectamente la opresor. ¡Suscríbete al canal! Y como ven, ahorita tenemos en este puesto lo que es la semioruga, que así es conocida aquí en México, en otros países, creo que está como la Half Truck, Half Truck, algo así, no me acuerdo, pero aquí en México está como en la semioruga, pero ya la estás viendo, ya sabes, todos estos vehículos, los compras en este, ¿cómo se me fue el nombre de la página? Ya sabes, la página donde compran los vehículos armados, y de verdad, esta, pues no sé si llamarlo camión o camioneta, de verdad, me sorprendió mucho cuando estuve haciendo las pruebas, estuve pidiendo vehículos, destruyéndoles todo, me sorprendió mucho, ya que de verdad aguanta, o sea, la Night Shark aguanta bastante bien, pero además de esta, me gustó mucho el hecho de que le entran muy poquitas balas, o sea, primero atropellas a tu rival antes de que él te pueda matar a ti, o sea, de verdad, le entran muy poquitas balas, y ya sabes que apretando X, agachas a tu personaje, y pues es más difícil que le den las balas, ¿vale? Así que esta camioneta también, bueno, camión, la semioruga, pues, aguanta bastante misiles de la Oppressor MK2, para ser concretos y para ser exactos, aguanta 23 misiles de la Oppressor, ¿vale? Así que también, un Oppressor recién solicitada, no te va a poder destruir este camión, además, sin mencionar de que este es para dos personas, así que si tú llevas a un amigo en la parte de atrás, en la torreta, y esa persona le va destruyendo, le va disparando al que te viene, al que te viene tratando de destruir, ya sea un Oppressor, un Ruiner, lo que tú quieras con misiles, un vigilante, vas a destruir perfectamente con estas, con estas metralletas, el vehículo de tu oponente antes de que te destruya a ti, así que este está en el tercer puesto, la semioruga, vale mucho la pena y como ves, también luce muy bonita si la modeas, así que estos son los primeros tres puestos y como ves, se tuvo que bajar y pues se va a llevar la del atún, como dirían por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, en este puesto tenemos a lo que es nuestra, este, Menancer, es muy similar a lo que es la Nightshark, que ya vimos en puestos anteriores, a diferencia de que obviamente como estás viendo, esta tiene una torreta en la parte de arriba, tiene una minican, esta sirve bastante, si es que te gusta andar con amigos, sirve bastante y además, si tú manejas esta camioneta, puedes intercalar la metralleta interna de la camioneta, así como con tus armas que tienes dentro de tu camioneta, es decir, una pistola, una metralleta, todo eso, puedes intercalar si es que quieres disparar a los lados. Asimismo, como estás viendo, aguantan bastante bien los vidrios de esta camioneta, más sin embargo, si pueden ser destruidos, obviamente, y aquí como estamos viendo, estamos viendo el test del RPG, tú sabes que el RPG es muy fuerte, pero también es un poco difícil darle a los vehículos con el RPG, pero básicamente aguanta los mismos que cualquier otro vehículo armado, es que el RPG hace demasiado daño, vale, pero en cuestiones a versus con un apresor, aquí tengo algunos puntos de vista en el cual siento yo que a pesar de que se ve más robusta esta que la Night Shark, pesa menos, porque si la mueve, o sea, la Night Shark, básicamente se hace un poco manejable, o sea, la controlas bien, pero esta si le hace un poquito de daño en el sentido de que la despliega como la estás viendo, o sea, si lo mueve un poquito los misiles del apresor, y también otro punto muy importante, esta camioneta aguanta exactamente 20 misiles del apresor, es decir, si tu oponente no te falla ningún misil, entonces te va a destruir, pero con que uno te lo falle a causa de la torreta que trae arriba, de que tu amigo esté haciendo que se esté yendo para un lado, entonces, pues vas a liberarla perfectamente, así que es una muy buena camioneta, de verdad, me sorprendió también del test de velocidades, más bien de armas que hice. ¡Gracias! Y bueno, en este puesto tenemos este vehículo que de verdad, a lo mejor no lo tenías considerado, pero es excelente y es perfecto para combatir un apresor, te voy a enseñar porque, como sabes, este vehículo muchos lo conocen simplemente porque puedes ir debajo del mar con él y sin ningún problema, vaya debajo del agua, pero si no sabías o si ya lo sabías, tiene metralletas y tiene misiles teledirigidos o misiles normales, ¿vale? Pero lo que no sabías es de que este vehículo aguanta dos misiles de la opresor, que dirás, pero eso a mí no me sirve para nada porque un opresor tiene 20 misiles. Sí, pero tú también lo puedes apuntar a la opresor, es decir, si tú ves en el mapa que ya viene para acá otra vez el tryhard, entre comillas, si te quiere venir a destruir por cualquier cosa, entonces le vas a poder guiar de frente y le vas a poder disparar, ¿ok? Él así, aunque te dé un misil, si tú le conectas el primer misil, dalo por hecho que vas a terminar con él y a ti no te va a hacer nada ese primer misil. Si es de los que logran sacar dos, tres misiles antes de que tú lo destruyas, pues quizás te va a destruir, pero pues él se va a quedar sin opresor. Y trata siempre de llegarle por enfrente a la opresor porque es más fácil que puedas esquivar los misiles porque no son misiles tan rápidos como el vigilante, por ejemplo, pero vas a poder tú girar más rápido que esa persona y vas a poderlo derribar así como lo acabas de ver. Así que sirve bastante este... Se me acaba de ir el nombre de este vehículo, pero ya sabes cuál es. Sirve bastante este... Se me fue el nombre, pero si alguien lo deja en los comentarios, déjelo porque se me acaba de ir el nombre de este. Y como ves, aguantan bastante bien los vidrios dentro de lo que son nuestro coche. Así que vale la pena comprar este vehículo. Y bueno, sin intros, sin nada, la mejor forma de combatir a un apresor es con otra opresor. La mayoría de los jugadores, como ya se los he dicho, tienen bengalas en sus opresor o tienen humo. Muy pocos tienen lo que yo tengo, lo que te estoy enseñando. Y así mismo, obviamente, debes de tener los misiles teledirigidos. Pero con estas dos cosas, de verdad, va a ser muy probable que tú destruyas a tu oponente. Si trae un apresor, lo vas a destruir sin ningún problema. Lo único que debes de hacer es activar los señuelos. En este caso, como te digo, nosotros tenemos los señuelos. Que eso hace que no haya un... O sea, que el oponente no te pueda apuntar a ti durante unos... Creo que son cuatro segundos. Pero esos, créeme, son más que suficientes. Aquí, por ejemplo, si tú ves que en el mapa ya se está acercando de ti otro con un apresor que te quiere destruir. O con lo que tú quieras, un deluxo. Tú vas a poder activar lo que son tus señuelos y vas a poder disparar. Tú vas a poder teledirigir un misil hacia tu oponente. Pero tu oponente no te va a poder teledirigir. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos... Yo siempre ando con el mapa en grande para ver con más amplitud. Y por ahí estoy viendo que hay un apresor, ¿no? Una persona que desde hace rato me está molestando. Por ponerte un ejemplo. Te está molestando y ya se está acercando. Cuando veamos una, por ejemplo, una distancia, activamos nuestros señuelos. Y la persona no va a poder destruirte. Aunque nosotros, como viste, yo no lo veía. Yo no sé dónde está, pero él quizás sí me ve. Vuelvo a activar mis señuelos y ahí está. Él no me puede destruir y él va a empezar a huir. Y pues ya tenemos toda la ventaja. Así que te recomiendo que compres los señuelos. Son muy buenos. Valen mucho la pena. Y de verdad, este es lo mejor que puedes tener para combatir a otra sorpresor. Pero bueno chicos, espero que este video les haya servido mucho. O les servía mucho aquí en adelante. Si ya sabías o si usas algún otro vehículo. Déjamelo saber en los comentarios. Si quisieras que hiciera algunas pruebas con otros coches, otros vehículos. Pues también déjamelo saber. Y yo con mucho gusto los haré. Así que pues nada. Nos vemos. Cuídense. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!